Nos encontramos en la Escuela Minerma Bilingüe School en estos momentos, ya este día 8 de febrero han arrancado lo que es las clases. La licenciada Adilia Murillo, como directora de este centro educativo, nos platica cómo se inicia este año 2024. Claro que sí, gracias a Dios, este año pues ya ha iniciado, damos inauguración este día y alegres de tener ya nuestros niños de regreso en este centro educativo. ¿Cómo estuvo la matrícula para iniciar este año? Gracias a Dios, muy bien, hay muchos niños nuevos que han pues aceptado y han querido formar parte de esta familia Minerva. Qué bonito que los padres se están confiando en esta institución. Claro que sí, recordemos que son 42 años de prestigio que pues respaldan este centro educativo y una calidad, verdad, también. ¿Cuáles son los objetivos a cumplir este año 2021? Yo creo que ir mejorando, cada año tienen que haber buenas expectativas y ese es dar lo mejor, verdad, ya nuestro personal docente está en esa misma visión de que este año tiene que ser un año que demos lo mejor para que cada uno de los niños pues tenga los mejores resultados. ¿Qué ofrecen ustedes para que aquellos padres confíen en la educación de Minerva? Bueno, tenemos todas las condiciones, tenemos personal docente calificado, tenemos las condiciones, nuestras aulas están climatizadas, tienen un espacio pedagógico adecuado y cuentan con todas las herramientas necesarias para poderse desenvolver y captar un buen conocimiento. Sí, el crecimiento de la matrícula, ¿cuál ha sido? ¿Cuántos alumnos se matricularon? Hay bastante, estamos canalizando, recordemos que todavía sigue la matrícula, vamos a estar ampliando todo este mes de febrero, verdad, y sabemos que todavía, si usted todavía no sabe dónde matricular, lo esperamos, venga a conocer nuestras instalaciones y dése cuenta del lugar que estamos ofreciendo para cada uno de ustedes. Eso es lo importante de las instalaciones, que estén en buen estado, así los padres confían en la educación y saben que van a estar bien ubicados sus hijos. Claro que sí, año con año mejoramos, este año pues nos hemos preocupado también por ello, hemos climatizado todo lo que es el centro de cada una de las aulas, cámaras de vigilancia, cada día, verdad, preocupados por esa seguridad de nuestros alumnos y contamos con eso. ¿Qué decirle a los padres de familia que ya optaron por matricular a su hijo acá? Quiero agradecerles la confianza, ellos saben verdad lo que es Minerva Bilingüe School, han dado el tiempo para conocerlo, agradecerles esa preferencia de todos los años e invitar a los que todavía no forman parte que puedan venir y conocer. Muchas gracias a la licenciada Adilia Murillo como directora, muy contenta, inicia este año 2024 porque hay muchos padres que han preferido la educación de esta institución, Minerva Bilingüe School acá en nuestra ciudad de Olanchito. Para Olanchito TV, Canal 23 con las imágenes de Renan Vázquez, un informe de Luis del Arca.